y nos vamos con más llamadas en tu show este que es el panda show de los olivos ahí está Teresa ¿Cómo estás Teresa? Muy bien panda ¿Y tú? Yo muy bien a toda máquina ¿Y tú Tere? Pues yo aquí tratando de hacerle una bromita a mi esposo porque tú crees que él piensa que las bromas del panda son choro y pues te enoja porque cada vez que me pongo a escuchar tu programa y eso pues dice que son puras tonterías y eso y le voy a demostrar el día de hoy que no es o sea que no es chora y que él también puede caer Y es que aparte se ha portado mal pandita ¿Por qué Tere? ¿Cómo se ha portado? Platícame Mira pues es que nosotros llevamos ya casi dos años de pareja y este y pues ya sabes ¿No? Que los amigos que hay ya te pegan ya esto ya el otro y yo ya venía planeando la broma desde hace mucho tiempo pero no sabía cómo y el sábado me dio el motivo perfecto y dije ¿Tú crees que me llamó y me llamó y mandó un mensaje diciéndome que supuestamente se iba a quedar hasta tarde a trabajar y que no sé qué y llegó hasta las cuatro de la mañana bien pedo. Ándale. No pues entonces. Te sacó un susto supongo. Sí. Sí. Y luego todo borracho. Oye oye y dime una cosa ¿Cómo se llama tu tu marido? ¿Cómo? Te llaman Juan Esteban. ¿Qué broma le vas a hacer? Ok mira yo muchas veces le he dicho que si él no cambiaba y no dejaba yo lo iba a dejar y me me ha tomado como así de ah sí pero sí sí. Yo hablé con mis cuñados y como para darle una lección me ayudaron a vaciar mi casa. Hazme cuenta. Ay de hecho desde la mañana andamos porque ya me hablaron los de de hablaron que este íbamos a hacerlo de la broma y este y y me ayudaron a vaciar mi casa. Este entonces lo que vamos a hacer este es que yo le voy a hablar por teléfono ahorita a la casa de mi suegra y este y él él está ahí porque siempre cuando llega de trabajo pasa a ver a su mamá que está cerca de la parada y todo y yo le voy a decir que ya estoy harta del este de que no cambia de que no este pues de que no le echa ganas y pues que si quiere se puede ir a tomar a la casa que ya vaciamos las cosas y todo. Las bromas en el panda show. Wow baby. Ya estamos marcando el celular TV. Ya está. Sí, bueno. Esteban. Sí. Oye, ¿dónde estás? Estoy acá, hija, estoy en la casa de mi mamá. Bueno, salí a la tienda, ¿por qué, hija? Este, oye, es que este, bueno, yo quería hablar bien seriamente contigo, ¿no? ¿Y estás en la tienda? O sea, ¿de qué se trata? No te estoy haciendo que tus amigos y ya, o sea. Pero no, hija, no, o sea, suelta ya, voy para la casa, no te preocupes, o sea, da más un rato, de hecho, ya sabes que siempre salgo. Es un rato, no con mamá, pero. Bueno, está bien, de todas formas, mira, yo no he estado platicando contigo de algo bien serio. Pero ¿y ahora de qué? Mira, tú y yo cuando iniciamos la relación, decidimos que íbamos a formar una familia y que íbamos a dejar ya nuestros relajos, tú no lo has querido dejar. Lo hemos hecho. No, no lo hemos hecho. Lo he hecho yo. No empecemos a discutir otra vez, por favor. Por eso, no estoy discutiendo. Ya lo hablamos el sábado. Por eso, déjame hablar, déjame hablar. Yo por eso te pedí, bueno, no han sido una vez, y dicen que la tercera es la vencida, yo no soy mujer para andarte esperando a las dos, desde la madrugada. Toma una oye. Escúchame, escúchame, tomé una decisión. Sí. Y el día de hoy, ya, este, saqué las cosas de mi, de la casa, las cosas de la niña, no te preocupes, te dejé ahí todo, el refri, no me llevé nada que hicieras ahí, y se llevó y se llevó lo más interesado. ¿Qué me llevé? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Qué, que te van? De verdad, es que, ¿tú crees que es bien fácil quedarse, irme a trabajar un rato, luego quedarme con la niña, este, y no salir ni siquiera? O sea, tú no eres el único que tiene derecho a divertirse. Oye, pero, sí, oye, no, no, Teresa, o sea, no, 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 o sea, no, neta, o sea, ya lo hablamos, Teresa, y no sé por qué no esas pendejadas, ¿eh? El sábado hablamos y quedamos en una cosa. Así que no empecemos ahorita de que ya quieres hacer tu mamada. Por eso, por eso. Y ve, ¿y dónde estás? En la tienda otra vez. Mira. Pero ahorita voy a la casa. No. Si tiene un ratito en la tienda. Escúchame, yo no estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿Dónde estás entonces? En la casa de alguien. Nada más te digo que te dejé las llaves ahí con doña Clemen para. Puerto otra vez. Y te dejé las llaves ahí con doña Clemen. ¿Y quieres ir a? No, neta, o sea, no me hagas esas pendejadas, te lo juro, ¿eh? O sea, yo quiero hacer una pendejada y te lo he dicho que es una pendejada que atraiga más problemas, neta, en serio. Bueno, por lo mismo. Te lo juro, ahora te voy para la casa. Ahora te voy para la casa y quiero verte ahí. No quiero que te dejo. No estoy ahí, de tanto más, no estoy ahí, no estoy ahí, hazle como quieras. Vivimos, vivimos, bueno. Y espérate, espérate, yo nada más hablaba porque yo necesito que. Ándale, solito, cayó el imbécil. No. Solito, cayó el hijo de cariño. Ahora, espérate, me voy a bajar con la vecina. Sí, sí, sí. Me voy a bajar porque él llega rápido y ya para que no, este, y ahí es torta, rueda, se va a bajar corriendo, cabrón, qué, amigos, no quedes pedido de mi género. Bueno, 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 vete, vete con la vecina, ¿en cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo? Déjame ir a hacer una pausa comercial. Estamos de regreso. Oye, este es el show, ya pasaron seis minutos, mija, me dice que ya, ya, ya regresaste, ¿no? Ya estás ahí, más bien, ya estás en, en el departamento, ¿ya llegó o no ha llegado? Este, tu viejo. Ya, la acaba de pasar ahorita, entonces, ya hay que marcarla para ver si, este, que diga, o sea, qué, qué cara pone de que sea. Ok, espérate, espérate tantito, si va llegando, déjate que ahí, este, vea que no están tus cosas. Oye, pero, no manches, no puedo concebir que para, para hacer la broma, o sea, vaciaste tu depa, ¿dónde pusieron tus cosas, güey? ¿Dónde pusieron las cosas? Como estamos, aquí es un terreno de misera, estamos, este, construyendo otros cuartos, entonces, ahí metimos todo, pero, la fuerza de lo que quiero es que es tan distraído, que ni se va a asomar ahí, o sea, no cree eso. Ok, ok, ok. Bueno, reclámale y dile, ah, me cuelgas el teléfono. O sea, ya si quieres. Sí, sí, sí. Bueno. No, ¿por qué me cuelga? Otra vez, tú. Mira, ya te dije, voy para la casa. Mira, este, ya, este, neta, si quieres hacer pendejada, Teresa, te lo advertí una vez, otra vez, deja que vaya para la casa y no quiero pendejadas. Mira, si te vas a... ¿En dónde estás ahorita? Tú y yo hablamos el sábado. Ya voy para la casa, ahorita voy, espérame, ¿eh? Son más malas, pero esas pendejadas que me estás diciendo. No, no, no estás en la casa. Te lo juro que no quiero, no quiero que... llegar y que no estés ahí, porque la neta, no te la vas a acabar. Pero, este, no, 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 no estás en la casa. No. Voy para allá, te estoy diciendo, ¿no entiendes? Ah, mira, yo hablaba porque... Primero, yo quise resolver esto. Este... No, yo sabes que no quise, este... Que no quise que esto llegara a este límite, y sobre todo por la niña. Pero yo creo que en alguien debe de caber la prudencia, tú lo sabes, y no se vale que yo sea la única que siempre esté dispuesta a dar un buen ejemplo. Por eso, Serena, pero, espérame, bueno, entonces, ¿qué hora? ¿Por qué ese cambio está arrepentido? Si tú y yo ya lo habíamos hablado el sábado, ¿por qué? ¿Qué cambio está arrepentido? Nada más dime, a ver, dime. Pues ya ves. Es más, estábamos bien haciendo, no sé qué tanto esto es, o sea, ¿por qué entiendes, o sea? ¿Tú entiendo? No te entiendo, o sea, ¿qué te pasa con tu maldita cabeza? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué piensas? Pues mí, contesta. Mira, las llaves ya te las dejé ahí con doña Cleme, este, para que, este, este, para que veas que es en serio esto, y que no quiero que tengamos problemas. Mira, lo mejor es que queremos ya, sí, cada quien por su lado, y me des el dinero de la niña, si la quieres ver bien, y si no, pues entonces, de todas formas, madre no le va a faltar para mantenerla. Por eso, lo que pasa es que sí, sin serio. Ya estás. ¿Sabes qué? Además, ¿cómo me hablas? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? Yo soy una mujer y merezco tu respeto. No me, no la madre de tu hija, no soy, no soy una cualquiera que ya has recogido por ahí, Esteban, no se vale eso. No sabes lo que a mí me duele esto. Yo di toda mi vida, mi tiempo por ti, Esteban, no se vale. Pero, a ver, ¿por qué chichas hija? Si ya lo habíamos hablado, es lo que yo te estoy diciendo que estoy repitiendo otra vez. Si ya lo habíamos hablado, ¿por qué? ¿Por qué el cambio es tan repentino? Dime, yo quiero saber eso, ¿por qué ese pinche cambio es tan repentino? Porque ya estoy hasta, así es casi va a ser siempre. Yo, yo, yo no quiero seguir viendo así con alguien como tú, ya no, y que mi hija vea un hombre borracho, ya no quiero así, y le imagínate a ver, ¿qué? Una pregunta, ¿dónde estás ahorita? Ya te dije que en la casa de alguien, ¿por qué? Yo voy llegando a la casa de Teresa y no quiero, no quiero, no manches, no, la neta que no, o sea, todavía no me, no, no quiero entregar a Teresa, por favor, te voy a dar una hora de distancia en la casa de tu mamá, que te regreses, por favor. No quiero hacer entregar a Teresa y que al rato alguien nos ha enterizado algo por amor. Mira, yo estoy en la casa de una amiga, mira, tú tienes la culpa porque de verdad todo el amor que sentía por ti lo ha sido apagando así, todo empezó así como una vela bien padre, todo encendido, mucho amor, y tú lo has ido apagando y consumiendo con tus, con tus parranderas, con tus amigos. Si es justo que yo esté perdiendo mi tiempo así con alguien mientras yo estoy en el día en la casa y trabajo un rato, te ayudo, ¿qué más quieres? A ver, espérame tantito, no, no, mi madre, ya valió madre tres, espérame tantito. ¿Por qué? Ni busques el dinero de la caja, ni lo busques, ya también me lo llevé, necesitamos dinero para poder rentar el cuarto. Oye, espérame ya, te voy a dar una hora para que regreses a la casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Te duelen las cosas o qué? Ya dije, me vale madre, ya dije, regúrate. No me voy a regresar, ya hazle como quieras y a ver dónde me encuentras. No, pero le dolió, es que vaciaste la cajita donde tienen el billete. Yo sabía que eso le iba a prender, de verdad, porque te apuesta a lo que quiero, que se fue directito al cajoncito y no encontró ya ni un peso, ¿eh? Está buenísimo. Oye, pero ya hablando neta, ¿cómo a veces en las bromas sale la realidad? Oye, qué feo te habla, ¿eh? Es enojado, es que enojado, de verdad. Te voy a decir que es lo que yo siento que le duele cuando, porque de verdad, yo soy una persona muy, a lo mejor tengo un carácter muy estricto, ¿sabes qué es lo que le duele? Que ya se le, o sea, que ya habíamos hablado y sí, de todo, que se fueran las cosas ahí modelando, pero su hija, eso le mella como no tienes una idea, ¿eh? O sea, no, no, no. Como tú quieras, como tú quieras, o sea, yo creo que lo estás justificando, pero esté de buenas o esté de malas, eres mujer, eres ser humano. Y como bien lo dijiste tú en tus palabras, eres la madre de su hija, si esté muy enojado, esté fúrico, esté frustrado, esté como esté, no te tiene que hablar así, o sea... Y ya está de todo despotado, te quiero una hora, te quiero una hora. Sí, 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 te lo juro, como me está hablando ahorita, nunca me lo he hablado, se me decía, no te pases de lista y que no sé qué, pero ahorita yo creo que le enojó lo que le estoy diciendo, que ya lo dejé. El dinero y lo de que la niña ya no la va a encontrar aquí, ahorita te lo juro que ha de estar que se lo lleva el tren. Bueno, vamos a rematarle, esto vamos a rematarlo bien, dile. Vete para allá, mira, vete para allá, cállate, cállate. Su llamada será transferida. Súpale, perico. Sí. Ándale. Bueno. ¿Por qué me cuelga? Oye, es la mano de Teresa, neta, que te lo juro que no te pases de pendeja, ¿eh? Está bien que te ha ido a todas las putas cosas, pero está el puto dinero. ¿Cuándo estás pinche de dinero, Teresa? A ver, ¿eso es lo que te interesa? ¿Eso es lo que te interesa? Oye, si ya te puse la chingada, pero déjame el piche de dinero tan siquiera. Oye, no mames, pero se te pagues. No, 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 o sea, ya mamá lo estás haciendo, ¿eh? Ajá, o sea, que te interesa más el dinero que el hecho de que tu hija y yo nos hayamos ido. O sea, ¿de qué le trata Esteban? Mira, idiota, tú y yo hablamos una cosa. Yo no sé por qué te estás siguiendo, ¿eh? Tú y yo quedamos en una cosa y habíamos arreglado las cosas, ¿eh? Y ellos te siguen bien, pero ya, ¿sabes? Ya estoy cagando la chingada de ti, ya, ya estoy hasta la madre, neta. O sea, te vas porque quieres, no, porque quieres, vete entonces, ya, si ya no vas a hacer gusto conmigo, vete a la chingada. Pero venga y déjame mis cosas aquí, mi dinero que te llevaste y no sé lo demás, ¿eh? A ver, bájale dos, vayas. Llego a la casa, llego a la casa. Ok, ok, así lo vamos a dejar, ok, así lo vamos a dejar. Yo quise hablar para darte, y no me cuelgues Esteban, porque eso sí te lo digo, me cuelgas otra vez y te juro que la niña no la vuelves a ver y a mí menos, te lo juro. Así que no me cuelgues y cálmate, ¿sale? Porque a mí también tengo derecho de réplica y por eso estoy haciendo esto, ¿vale? ¿Qué, qué, qué ganas con el dinero? Por eso, bueno, o sea, yo te estoy diciendo una cosa, si te quieres ir, lárgate, lárgate. Ay, sí, si te quedas tu cuenta del dinero y la niña, ¿de qué va a vivir esta? Por eso cállate, yo te cállate. Por eso no me cuelgues, o sea, tenemos las cosas antes de irte, ¿eh? Porque tú y yo habíamos hablado de las cosas y así eso no se vale, o sea, dejarme así. No, no, estás por si, te déjate, se meta que no hagas tus mamadas porque, no, o sea, te lo juro que no sé qué hacer ahorita. ¿En buen pedo regresas? Ay, cabrón, ya bájale de huevos, ya estuvo bien. Ven a gritar a la más vieja de tu casa, cabrón. A mí me respetas, ¿vale? Quise hablar bien, quise quedar bien por la niña. ¿No lo quieres así? No hay bronca, olvídate de la niña. No la vas a volver a ver. Y me busqué con mi mamá, ¿vale? Por favor. No manches que sí le bajó. Oye, sí cortó el teléfono, no manches, Tere. ¿Otra vez sí cortó? Sí. Oye, estás en el papel, pero hiper genial. Pérame, voy una pausa, señores. Esto está súper emocionante. Esto se está saliendo de control. Tu viejo está, pero, pero, pero no. Es el chiste, ¿no, banda? Oye, pero, no manches. Oye, dime una cosa, porque realmente lo que le ha preocupado es lo de la lana. ¿Cuánta lanita tenía juntada? Dieciséis, dieciséis mil pesos. ¡No manches! Y ahí va, y ahí va también su tarjeta de lo que cobra de cada mes. Y como de ahí no le hemos sacado, son fácil otros ocho o nueve ahí. Entonces, imagínate. Oye, con razón está bien el cabrín, el cabritado. Le bajaste los dieciséis bolas su tarjeta. Y aparte de la pantalla plana. Sí, imagínate. Es que, imagínate, ya viene el mundial. Y él se hizo bien feliz lo de su pantalla, que quería su pantalla. Apenas la sacamos hace como quince días, lleva dos pagos. Y está a decir, este ya me dejó bien, esta ya me dejó bien embarcada. Las bromas en el Panda Show. Ya lo tienes de las orejitas, mija, de las orejitas. ¿O no? Oye, ¿por qué me vuelves a colgar? ¿Qué no entiendes? Cállate, cállate, estúpida, que tú me colgaste, ¿sí? Y ya, o sea, ya no quiero hablar más de esto contigo, por favor. Ya, tráeme lo que me tienes que traerte. Que te vas a alargar. Vete. Ok, ok, ok. Yo te voy a llevar el dinero. Tú y yo ya hablamos. No sé ni por qué chingado te quiere decir. Si te quiere decir, lárgate. Ok, ok. Como te duelo decir, tú ya me he informado. A ver, escúchame, escúchame. No, te estoy hablando en serio, ¿eh? Ah, o sea, ahora el que le va a dar órdenes a mí eres tú. Mira, tú haces una cosa ya para acabarla. ¿Vale? A ti te interesa tanto el dinero, no te preocupes. A fin y a cabo, tú sabes que a mí, Iván, me ha seguido buscando. Lo voy a buscar. Ese cabrón va a ser mejor padre que tú. Y a mí te juro que me va a respetar más. ¿Vale? No, ya estuvo esa pinche madre, Teresaneta. O sea, te lo juro que es por ese pendejo que te vas a ir. ¿Sí, mi papá? Piensa lo que quieras. ¿Cómo que me estuviste, Teresaneta? Yo siempre te respeté. Ándale. Yo creo que no lo suficienta porque con este tipo de agresión verbal que tienes hacia mí, no lo creo. ¿Pero quieres que te responda, Teresaneta? Si te estás siguiendo a la chingada, tú ya hemos quedado en algo. O sea, te estoy diciendo, no sé ni por qué, ¿quién no te vas? Tú ya lo hemos hablado. Estábamos bien. No sé por qué te estás viendo. Por eso, ya me lo estás diciendo, hermano, lo estás diciendo. Está bien, está bien, Teresaneta. Pues es que Iván me ha ser mejor padre que tú, te lo juro. Te lo juro. Que la suerte y él, que va de madre y ya. Además, te voy a decir algo súper, te voy a decir algo súper importante, de verdad. Que tú ni siquiera has tomado en cuenta. Sí. ¿Te lo digo o no te lo digo? Te dejo con tu duda. Bueno, no me digas si quieres, dime ya, ya no me importa. Bueno, ¿cómo se oye el panda show? Que esa es una broma tonta. No digas pendejadas, idiota. ¿Qué haces, güey? A toda la máquina, soquete. ¿Te lo dije? Te lo dije. No llores, mi amor, no llores. Te lo dije, que yo iba a ser imposible por hacerte una broma. Muy gallito y terminaste llorando, vamos. No mames. El esposo es de pendeja, eh, neta. Ya, baja de la palabra, ya. Espérate, espérate. Oye, ya estuvo bueno, Juan. Ya estuvo bueno de estar insultando a tu esposa. O sea, ya no manches. Una es Juan Dominguez y otra no me friegas, baboso, eh. Ya. Es que oyes pandas, no. No, 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 es que oyes mangos. O sea, para que veas cómo en las bromas, a través del humor, a través de las bromas del panda show, sale la realidad, y es lo que yo estaba platicando con Tere. Ella muy consciente ha preparado la broma, eh, obviamente sabe tu familia, sabe su familia, han sido cómplices, vació la casa, imagínate, te escondió en dinero porque sabía la reacción que ibas a tener. Y durante los media hora o cuarenta minutos, que ha durado la broma, no sé, te la has pasado, imbécil, insultándola hasta más no poder. ¿Crees que realmente eso? Oye, ¿qué quiere? ¿Cómo que se responda? Todo el tiempo, cállate, imbécil, idiota, vas y fregas a la tuya, te espero aquí en una hora, eres un imbécil, lárgate. Todo lo que le has dicho, ¿realmente ella se lo merece? ¿O te gustaría que tu papá se expresara así de tu mamá? Ah, pues no, pandita, pero tú oye. Entonces, bueno, entonces, ¿tú por qué sí? ¿Tú por qué sí tienes el derecho de expresarte así de ella? Es una mujer, es una dama, como bien te lo dijo, es la madre de tu hijo, imbécil. Ah, bueno, ya, 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 bueno, ya. Piensa, baboso, reflexiona. A ver, Tere, aquí tienes al imbécil, dile por qué le hiciste la broma. Díselo en su cara. Mira, primero que nada, para que aprendas tu lección, que cuando uno se, cuando forma uno en una familia, se debe de dejar muchas cosas, hay prioridades. Y dos, porque también ya viene tu cumpleaños, te quería dar una sorpresita, y pues, ¿para qué creas? Que las bromas del panda sí son reales. ¿Verdad que tanto decías que las bromas del panda yo era? ¿En qué? ¿Cómo? A ver, díselo, baboso, que decías que las bromas del panda yo no, creo que no, se me escuchaba tú. Lo que pasa el panda es que en una ocasión conocimos a una persona que le pagaban dinero por ir a hacer unos programas de Televisa, de esos de Carmelita Salinas y eso. Dijo, ay, que es para hacer lo mismo. Carmelito, he visto un punto, Carmelito, no, mamá, para que hiciste televisión, este radio. Por eso. Y bueno, digo, nosotros, y te digo una cosa, hasta el día de hoy en, ¿cuántas veces llevamos? 15, 16, no sé, hasta el día de hoy, creo que jamás nosotros no hemos preparado ninguna broma. A veces la gente se pasa de lanza y los detectamos y sí preparan sus bromas, pero obviamente es el auditorio cuando tenemos de promociones de celulares y todo, a veces por algo lo preparan. Pero en realidad no lo hacemos, pero bueno, eso es lo de menos, Juan, aquí realmente creo que es importante que aprendas la lección. Aparte de la broma, hay un mensaje detrás de esto, porque tienes una gran mujer al lado, tienes a una, son una pareja muy joven, tienes una mujer que te dio un hijo, tienes una mujer que te ama, que te respeta, pero, pero ya bájale dos rayitas, en buena onda. Ah, sí, Pana, no, pues es que la verdad, es que fue mi reacción y ella lo sabe, yo me calto mucho. Está bien nervioso, Pana. Vamos, sea lo que sea, ella es una mujer, es una dama y se le debe de tratar como tal. Y no solamente porque sea una dama, sino que entiende que es la madre de tu hijo, es tu mujer. Y dime si realmente ella te ha dado algún motivo para que le hables como le hablas y te expreses como te expresas. Ah, sí, también pregúntale, ella lo también me recuerda y todo eso, cuando se enoja. Pues yo nada más en ratito. Bueno, aunque sea así, hermano, ella yo creo que lo ha hecho porque tú has puesto el ejemplo. Ah, bueno. Si tú la trataras, si tú la trataras correctamente y no le hablaras con groserías, ella no lo haría. Aparte, imagínate, ¿dónde está el respeto como ser humanos? ¿Dónde está el respeto como pareja? Ahorita son mentadas de madre, ahorita son babosadas, eres un estúpido, eres un idiota. ¿Después qué va a hacer? ¿Levantarle la mano? ¿Después qué va a hacer? ¿Después qué va a hacer? Tienen veintitantos años, Juan Carlos, tienen una criatura de un año y tres meses, posiblemente tendrán otro hijo. Perdón, Juan Esteban, no te llamas. ¿Y no quieres que me enojes? ¿Ya ves? ¿Tú me confundes, no? Dime una cosa, Iván, dime, Iván. No, no. Y más con eso, ¿cómo no quieres que responda así? Y me sale con ese cabrón. Oye, y la broma no iba para ese rollo, lo que pasa que ya en la tercera llamada, obviamente, le dijo, oye, algún novio, algún exnovio, donde se ponga, no, pues... Ah, ¿sabes qué te muestras de la edad también? ¡Abuelita de Batman! ¡Hay que producir, hay que producirme eso! Dile, no se hace sola, dile. Juan Carlos, quiero pedirte, quiero pedirte un favor final. ¡Juan Esteban! Perdón, este, Juan Esteban, ¿cómo te dije? Juan Carlos. Bueno, Juan Esteban, a ver, idiota, para que, para que no se me olvide, a ver, idiota. Idiota, quiero pedirte un favor. Sí. Quiero que te disculpes de corazón con tu esposa por la forma en que le hablas, y te comprometas a tratarla como se merece. Bueno, este, Juan Carlos. ¿Qué? Me disculpo en la forma que, o sea, en la forma que te traté, aquí en adelante, pues, trataré de cambiar. Bueno, si no me hace enoja, ¿verdad? Así como... No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es más, es más, es más. Yo voy a salvaguardar la cantidad de dinero que tienen en el cochinito que se zumbaron, y tu tarjeta, y aparte, también la pantalla la voy a guardar muy bien. Por los próximos seis meses, si tú en seis meses, pues, te comprometes, y aparte, y cumples con tratar bien a tu esposa, te regreso tus cosas. Si no, no te regreso nada. ¿Ya dice? No, me comprometo, me comprometo en cambiar mi forma, bueno, mi actitud y mi forma de ser con ella. Te quiero mucho, bueno, te amo mucho. Perdóname, ya. También, amor. Ya me compré. Yo también. No, 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 pero si naciera temblando, se lo creo. Y las cosas están ahí en el cuartito de al lado de doña Clemen. Y yo estoy aquí abajo con ella. No te preocupes, no me fui a ningún lado. Oye, no, 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 no. Yo veía que este... Jonathan se reía, se reía a él. ¿Ya les habías dicho algo? Es que ya todos sabían, menos tú. Ay, no, no. Es de que perdidos ahí no pensaba. Te dije, no, no, no. No te dije hace rato, Juan, que todo mundo sabía tanto tu familia y la familia de ellas. Y obviamente, pues, como sabía esta Tere que iba a ser una broma manchada para darte un escarmiento. Sí. Les tuvo que avisar para que no hubiera problemas, ¿no? Oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, pues todo. Bueno, pues, no me cuelgues, te voy a dar el disco del Dr. Zambrano con las bromas más enfermas del dos cero cero nueve. Dime cómo se oye el Panda Show, Tere. A toda máquina. Para votar y participar en la broma clásica de la siguiente semana, entra a tegustatumamá.com. Amigas pendejadas, idiota. ¿Qué haces, güey? A toda máquina, soquete. Te dije, te lo dije. No llores, mi amor, no llores. Te lo dije, que yo iba a ser imposible por hacerte una broma. Muy galleta y terminaste llorando, baboso. No mames, espérate, 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 espérate. Oye, ya estuvo bueno, Juan. Ya estuvo bueno de estar insultando a tu esposa. O sea, ya no manches. Una es Juan Domínguez y otra no me friegues, baboso, ¿eh? Ya. Es que oye el Panda Show no te pasa nada. No, no, no es que oyes mangos. O sea, para que veas cómo las bromas a través del humor, a través de las bromas del Panda Show, o sea, la realidad, y es lo que yo estaba platicando con Tere. Ella muy consciente, ha preparado la broma. Obviamente sabe tu familia, sabe su familia. Han sido cómplices, vació la casa, imagínate. Te escondió en dinero porque sabía la reacción que ibas a tener. Y durante los media hora o cuarenta minutos que ha durado la broma, no sé, te la has pasado, imbécil, insultándola hasta más no poder. ¿Crees que realmente eso? Oye, ¿qué quiere? ¿Cómo que se responda para acá? Cállate, idiota, cállate, cállate. ¿Crees que realmente eso merece la madre de tu hijo? No. ¿Te gustaría que tu papá... ¿Tienes padre? ¿Tienes madre o no tienes? Pues sí. Bueno, ¿y tu papá le habla así a tu mamá todo el tiempo? Cállate, imbécil, idiota, vas y fregas a la tuya, te espero aquí en una hora, eres un imbécil, lárgate. Todo lo que le has dicho, ¿realmente ella se lo merece? ¿O te gustaría que tu papá se expresara así de tu mamá? Ah, pues no, pandita, pero... Entonces, bueno, entonces, ¿tú por qué sí? ¿Tú por qué sí tienes el derecho de expresarte así de ella? Es una mujer, es una dama, como bien te lo dijo, es la madre de tu hijo, imbécil. Ah, bueno, ya, 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 bueno, ya. Piensa, baboso, reflexiona. A ver, Tere, aquí tienes al imbécil, dile por qué le hiciste la broma. Díselo en su cara. Mira, primero que nada, para que aprendas tu lección, que cuando uno se, cuando forma una familia, se debe dejar muchas cosas, hay prioridades. Y dos, porque también ya viene tu cumpleaños, te quería dar una sorpresita, y pues, ¿para qué creas que las bromas del panda sí son reales? ¿Verdad que tanto decías que las bromas del panda show eran qué? ¿Cómo, a ver, díselo, baboso, que decías que las bromas se le son reales? ¿Qué pasa, panda? Pues yo no, creo que no, se me escuchaba tú. Lo que pasa, panda, es que en una ocasión conocimos a una persona que le pagaban dinero por ir a hacer unos programas de Televisa, de esos de Carmelita Salinas y eso. Le dijo, ay, ¿qué puede ser lo mismo? Carmelito, he visto un punto, Carmelito, no, mamá. Sí, entonces. Y bueno, digo, nosotros, y te digo una cosa, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces llevamos 15, 16, no sé, hasta el día de hoy, creen que jamás nosotros no hemos preparado ninguna broma. A veces la gente se pasa de lanza y los detectamos y sí preparan sus bromas, pero obviamente es el auditorio cuando tenemos de promociones de celulares y todo, a veces por algo lo preparan, pero en realidad no lo hacemos. Pero bueno, eso es lo de menos. Juan, aquí realmente creo que es importante que aprendas la lección. Aparte de la broma, hay un mensaje detrás de esto, porque tienes una gran mujer al lado, son una pareja muy joven, tienes una mujer que te dio un hijo, tienes una mujer que te ama, que te respeta, pero ya bájale dos rayitas, en buena onda. Ah, sí, panda, no, pues es que la verdad, es que fue mi reacción y ella lo sabe, yo me calzo mucho. Está bien nervioso, panda. No, man. Vamos, sea lo que sea, ella es una mujer, es una dama y se le debe de tratar como tal. Y no solamente porque sea una dama, sino que entiende que es la madre de tu hijo, es tu mujer. Y dime si realmente ella te ha dado algún motivo para que le hables como le hablas y te expreses como te expresas. Ah, sí, también pregúntale, ella también me recuerda y todo eso, cuando se enoja. Ah, pues yo nada más entratito. ¿Ya bien? Bueno, aunque sea así, hermano. Ella yo creo que lo ha hecho porque tú has puesto el ejemplo. Ah, bueno. Si tú la trataras correctamente y no le hablaras con groserías, ella no lo haría. Aparte, imagínate, ¿dónde está el respeto como ser humanos? ¿Dónde está el respeto como pareja? Ahorita son mentadas de madre, ahorita son babosadas, eres un estúpido, eres un idiota. ¿Después qué va a hacer? ¿Levantarle la mano? Sí. ¿Después qué va a hacer? Además, ¿cómo me hablas? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? Yo soy una mujer y merezco tu respeto. No me... No soy la madre de tu hija. No soy una cualquiera que ya has recogido por ahí, Esteban. No se vale eso. No sabes lo que a mí me duele esto. Yo di toda mi vida, mi tiempo por ti, Esteban. No se vale. Por eso te da. Pero, a ver, ¿por qué chichas, hija? Si ya lo habíamos hablado, es lo que yo te estoy diciendo que estoy repitiendo otra vez. Si ya lo habíamos hablado, ¿por qué? ¿Por qué cambia tan repentino? Dime, yo quiero saber eso. ¿Por qué ese pinche cambio tan repentino? Porque ya estoy hasta así, es que así va a ser siempre. Yo, yo, yo no quiero seguir viendo así con alguien como tú, ya no, y que mi hija vea un hombre borracho. Ya no quiero así. Y luego imagínate... ¿Qué? Una pregunta, ¿dónde estás ahorita? Ya te dije que en la casa había alguien, ¿por qué? Yo voy llegando a la casa, Teresa, y no quiero, no quiero... No manches, no, la neta que no... O sea, todavía no me... No, no quiero te alejar, Teresa, por favor. Te voy a dar una hora, si estás en la casa de tu mamá, que te regreses, por favor. No quiero hacer te alejar a Teresa y que al rato alguien nos ha enterizado algo por el equipo. Mira, ya, ya... Ya te lo dije. Ya estoy en la casa de una amiga. Mira, tú no tienes la culpa porque de verdad todo el amor que sentía por ti lo ha sido apagando así. Todo empezó así como una vela, bien padre, todo encendido, mucho amor. Y tú lo has ido apagando y consumiendo con tus parranderas, con tus amigos. Y es justo que yo esté perdiendo mi tiempo así con alguien mientras yo estoy en el día en la casa y trabajo un rato. Te ayudo. ¿Qué más quieres? A ver, espérame tardito. No, no, mi madre, ya valió madre, Teresa. Espérame tardito. ¿Por qué? Ni busques el dinero de la caja, eh, ni lo busques. Ya también me lo llevé, necesitamos dinero para poder rentar el cuarto. Oye, espérame ya. ¿Qué? Te voy a dar una hora para que regreses a la casa, eh. ¿Qué? ¿Te duelen las cosas o qué? Ya dije, me vale madre, ya dije, revésate. No me voy a regresar, ya le como quieras y a ver dónde me encuentras. No, pero le dolió es que vaciaste la cajita donde tienen el billete. Yo sabía que eso lo iba a prender, de verdad. Porque te apuesto a lo que quiero es que se fue directito al cajoncito y no encontró ya ni un peso, eh. Esto está buenísimo. Oye, pero ya hablando neta, ¿cómo a veces en las bromas sale la realidad? Oye, qué feo te habla, eh. La neta te habla. Es enojado, es que enojado, de verdad. Te voy a decir que es lo que yo siento que le duele cuando, porque de verdad, y este, yo, este, soy una persona muy, este, a lo mejor tengo un carácter muy estricto. ¿Sabes qué es lo que le duele? Que ya se le, o sea, que ya habíamos hablado y sí, de todo, de que se fueran, este, las cosas ahí modelando. Pero su hija, eso le mella como no tienes una idea, eh. O sea, no, no, no. Como tú quieras, como tú quieras, o sea, yo creo que lo estás justificando. Pero esté de buenas o esté de malas, eres mujer. Eres ser humano. Y como bien lo dijiste, tú en tus palabras, eres la madre de su hija. Si es que muy enojado, esté fúrico, esté frustrado, esté como esté, no te tiene que hablar así, o sea. Y ya está de todo despotado. Te quiero una hora, te quiero una hora. Sí, te lo juro, Ana, que así, como me está hablando ahorita, nunca me lo he hablado. Se me decía, ya no te pases de lista y que no sé qué. Pero ahorita yo creo que le enojó, que lo que le estoy diciendo, que ya lo dejé el dinero. Y lo de que la niña ya no la va a encontrar aquí, o sea, te lo juro que ha de estar que se lo lleva el tren. Bueno, vamos a rematarle esto, vamos a rematarlo bien. Vete para allá, mi madre, vete para allá. Vete para allá, cállate, cállate. Su llamada será transferida. Mira. Súbale, perico. Sí. Vándale. Bueno. ¿Por qué me cuelga? Oye, no mames, Teresa, neta, que te lo juro que no te pases de pendeja, ¿eh? Te traen que te he ido a todas las putas cosas, pero es tan puto dinero. ¿Dónde estás pinche de dinero, Teresa, eh? A ver, ¿eso es lo que te interesa? ¿Eso es lo que te interesa? Oye, si ya te puse la chingada, te puse la chingada, pero déjame el pinche de dinero tan siquiera. Oye, no mames, Teresa, te pases. No, 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 o sea, ya mamá lo estás haciendo, ¿eh? Ajá. O sea, que te interesa más el dinero que el hecho de que tu hija y yo nos hayamos ido. O sea, ¿de qué le trata, Esteban? Mira, idiota, tú y yo hablamos una cosa. Yo no sé por qué te quiera. O sea, tú no eres el único que tiene derecho a divertirse. Oye, pero, sí, oye, no, no, Teresa, o sea, no, 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 o sea, no, o sea, no, neta, o sea, ya lo hablamos, Teresa, y no sé por qué me haces pendejadas, ¿eh? El sábado hablamos y quedamos en una cosa. Así que no empecemos ahorita de que ya quieres hablar de tu mamada. Por eso, por eso. Y ve, ¿y dónde estás? En la tienda otra vez. Mira. Ahorita voy ya en la casa. No. ¿Qué tiene un ratito en la tienda? Escúchame, yo no estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿Dónde estás entonces? En la casa de alguien. Nada más te digo que te dejé las llaves ahí con doña Clemen para... ...de la puerta otra vez. Y te dejé las llaves ahí con doña Clemen. ¿Y quieres ir a...? No, neta, o sea, no me hagas tus pendejadas, te lo juro, ¿eh? O sea, yo quiero hacer una pendejada y te lo he dicho que es una pendejada que atraiga más problemas. Neta, en serio. Bueno, por lo mismo. Te lo juro, ahora te voy para la casa. Ahora te voy para la casa y quiero verte ahí. No quiero que te dejo... No estoy ahí, te estás tomando, estoy ahí, no estoy ahí. Hazle como quieras, estoy ahí. Bueno, espérate, espérate. Yo nada más hablaba porque yo necesito que... ¡Ándale solito, cayó el imbécil! ¡No! Solito cayó el hijo de Cali. Ahora, espérate, me voy a bajar con la vecina. Me voy a bajar porque él llega rápido y ya para que no esté... Y ahí es torta, rápido, se va a bajar corriendo. Cabrón, qué, amigos, no quedes perdido. Bueno, 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 vete con la vecina. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Déjame ir a hacer una pausa comercial. Estamos de regreso. Oye, este es el show. Ya pasaron seis minutos, mija. Me dice que ya regresaste, ¿no? Ya estás ahí, más bien, estás en el departamento. ¿Ya llegó o no ha llegado? Ya, la acaba de pasar ahorita. Entonces, ya hay que marcarla para ver si este... Que diga, o sea, qué cara pone de que sea. Ok, espérate, espérate tantito. Si va llegando, déjate que ahí vea que no están tus cosas. Oye, pero no, manches, no puedo concebir que para hacer la broma, o sea, vaciaste tu dipa. ¿Dónde pusieron tus cosas, güey? ¿Dónde pusieron las cosas? Como estamos aquí, es un terreno de misera, estamos construyendo otros cuartos. Entonces, ahí metimos todo, pero la fuerza de lo que quiero es que es tan distraído que ni se va a asomar ahí. O sea, no cree eso. Ok, ok, ok. Bueno, reclámale y dile, ah, me cuelgas el teléfono. O sea, ya si quieres. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Por qué me cuelgas? Otra vez tú. Mira, ya te dije, voy para la casa. Mira, este, ya, este... Neta, si quieres hacer pendejadas, Teresa, te lo advertí una vez. O sea, ya dejas que vaya para la casa y no quiero pendejadas. Mira, si te vas a ir, ya es muy tupego. Entonces, ¿estás a...? Tú y yo hablamos el sábado. Ya voy para la casa, ahorita voy. Espérame. ¿Eh? Son más malas, Teresa, esos pendejadas que me estás diciendo. No, no, no estás en la casa. Te lo juro que no quiero, no quiero que... Llegar y que no estés ahí porque, la neta, no... Pues la vas a acabar. Pero, este, no, 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 no estás en la casa. No. Voy para allá, te estoy diciendo, ¿no entiendes? Ah, mira, yo, no, porque... Primero, yo quise resolver esto. Este... No, yo, ¿sabes? Que no quise, este... Que no quise que esto llegara a este límite. Y sobre todo por la niña. Pero yo creo que en alguien debe de caber la prudencia. Tú lo sabes. Y no se vale que yo sea la única que siempre esté dispuesta a dar un buen ejemplo. Por eso, Teresa, pero, espérame, bueno, entonces, ¿qué es? Ahora, ¿por qué ese cambio está repentino? Si tú y yo ya sabíamos hablar del sábado, ¿por qué? ¿Qué cambio está repentino? Nada más dime, a ver. Dime. Pues ya, ¿ves? Es más, estábamos bien a decir, no sé qué tanto esto es. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa con tu maldita cabeza? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué piensas? Pues, mí, contesta. Mira, las llaves ya te las dejé ahí con doña Cleme. Este, para que, este... Este, para que veas que es en serio esto y que no quiero que tengamos problemas. Mira, lo mejor es que queremos ya, sí, cada quien por su lado. Y me des el dinero de la niña, si la quieres ver bien. Y si no, pues, entonces, de todas las más madres no le va a faltar para mantenerla. Por eso. Lo que pasa es que sí, si es de ello. Ya estás. ¿Sabes qué? Y nos vamos con más llamadas en tu show, este que es el Panda Show de los Olivos. Ahí está Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, Panda. ¿Y tú? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Tere? Pues, yo aquí he tratando de hacerle una bromita a mi esposo porque tú crees que él piensa que las bromas del panda son choro y, pues, te enoja porque cada vez que me pongo a escuchar tu programa y eso, pues, dice que son puras tonterías y eso. Y le voy a demostrar el día de hoy que no es, o sea, que no es chora y que él también puede caer. Mira, la verdad. Y es que aparte se ha portado mal, pandita. ¿Por qué, Tere? ¿Cómo se ha portado? Platícame. Mira, pues, es que nosotros llevamos ya casi dos años de pareja y, pues, ya sabes, ¿no? Que los amigos que hay ya te pegan, ya esto, ya el otro. Y yo ya venía planeando la broma desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo. Y el sábado me dio el motivo perfecto. ¿Qué motivo te dio? Y yo, ¿tú crees que me llamó, mandó un mensaje diciéndome que supuestamente se iba a quedar hasta tarde a trabajar y que no sé qué? Y llegó hasta las cuatro de la mañana, bien pedo. ¡Ándale! No, pues, entonces... Te sacó un susto, supongo. Sí. Y luego todo borracho. Oye, oye, dime una cosa, ¿cómo se llama tu marido? Te llaman Juan Esteban. ¿Qué broma le vas a hacer? Ok, mira. Yo muchas veces le he dicho que si él no cambiaba y no dejaba, yo lo iba a dejar. Y me ha tomado como así de, ah, sí, pero sí, sí. Yo hablé con mis cuñados y como para darle una lección, me ayudaron a vaciar mi casa. Hazme cuenta. Ay, de hecho, desde la mañana andamos en día porque ya me hablaron los de, este, me hablaron que, este, íbamos a hacerlo de la broma y, este, y me ayudaron a vaciar mi casa. Este, entonces, lo que vamos a hacer, este, es que yo le voy a hablar por teléfono ahorita a la casa de mi suegra y, este, y él, él está ahí porque siempre cuando llega de trabajo pasa a ver a su mamá que está cerca de la parada y todo. Y yo le voy a decir que ya estoy harta del, este, de que no cambia, de que no, este, pues, de que no le echa ganas y, pues, que si quiere se puede ir a tomar a la casa, que ya vaciamos las cosas y todo. Las bromas en el Panda Show. ¡Wow, baby! Ya estamos marcando el celular TV. Ya está. Sí, bueno. ¿Esteban? Sí. Oye, ¿dónde estás? Estoy acá, hija, estoy en la casa de mi mamá. Bueno, salí a la tienda, ¿por qué, hija? Este, oye, es que, este, bueno, yo quería hablar bien seriamente contigo, ¿no? ¿Y ahora de qué, hija? Este, mira, para empezar, acuérdate de lo que me hiciste el sábado, yo, yo ya le he hablado contigo y vea otra vez, ya estás en la tienda. O sea, ¿de qué se trata? ¿No te estás haciendo que tus amigos? Y ya, o sea... Pero no, hija, no, o sea, suelta, ya voy para la casa, no te preocupes. O sea, nada más un rato, de hecho, ya sabes que siempre es algo, es un rato, no es algo con mi mamá, pero... Bueno, está bien, de todas formas, mira, yo no he estado a platicar contigo de algo bien serio. ¿Y ahora de qué? Mira, tú y yo cuando iniciamos la relación, decidimos que íbamos a formar una familia y que íbamos a dejar ya nuestros relajos. Tú no lo has querido dejar. Lo hemos hecho. No, no lo hemos hecho, lo he hecho yo. No empecemos a discutir otra vez, por favor. Por eso, no estoy discutiendo. Ya lo hablamos el sábado. Por eso, déjame hablar, déjame hablar. Yo por eso te pedí... Pedí, bueno, no he decidido una vez, y dicen que la tercera es la vencida. Yo no soy mujer para andarte esperando a las dos, desde la madrugada. Tomé una decisión... Pero si no es constante, oye... Escúchame, tomé una decisión... Y el día de hoy, ya saqué las cosas de la casa, las cosas de la niña. No te preocupes, te dejé ahí todo el refri, no me llevé nada que hicieras ahí. Y se llevó, y se llevó lo más interesado. ¿Qué me llevé la más? ¿Cómo, cómo? ¿Que sacaste qué? Las cosas, las cosas de la casa. ¿Pero por qué? Ay, porque ya estoy harto, Esteban. De verdad es que, ¿tú crees que es bien fácil quedarse, irme a trabajar un rato, luego quedarme con la niña, este... Y no salir ni si estás siguiendo, ¿eh? Tú y yo quedamos en una cosa, ya habíamos arreglado las cosas, ¿eh? Y ellos te siguen... A ver, a ver, a ver, a ver... Ya, ¿sabes? Ya estoy cagando la chingada de ti, ya, ya estoy hasta la madre, neta. O sea, te vas porque quieres... No, porque quieres, ya vete entonces, ya, si ya no se vas a hacer gusto conmigo, vete a la chingada. Pero, venga y déjame mis cosas aquí, mi dinero que te llevaste y no sé lo demás. A ver, bájale dos vaguitas. Llego a la casa, llego a la casa. Ok, ok, así lo vamos a dejar, ok, así lo vamos a dejar. Yo quise hablar para darte... Y no me cuelgues, Esteban, porque eso sí te lo digo. Me cuelgas otra vez y te juro que la niña no la vuelves a saber y a mí menos, te lo juro. Así que no me cuelgues y cálmate, ¿sale? Porque a mí también tengo derecho de réplica y por eso estoy haciendo esto, ¿vale? ¿Qué, qué, qué ganas con el dinero? Por eso, bueno, o sea, yo te estoy diciendo una cosa. Si te quieres ir, lárgate, lárgate. Ay, sí. Y te quedas tu cuenta del dinero y la niña de qué va a vivir. Por eso, cállate, yo te cállate. Por eso, entonces, ya tenemos las cosas antes de irte, ¿eh? Porque tú ya habíamos hablado de las cosas y así eso no se vale. O sea, dejarme así. No, no, estás por su peneja, te se metes aquí. No, pues, mamá, ves por qué. No, o sea, te lo juro, si no sé qué hacer ahorita. En buen pedo regresas. Ay, qué, cabrón, ya bájale de huevos. Ya estuvo bien. Ven a gritar a la más vieja de tu casa, cabrón. A mí me respetas, ¿vale? Quise hablar bien, quise quedar bien por la niña. ¿No lo quieres así? No hay bronca. Olvídate de la niña. No la vas a volver a ver. Ni me busques con mi mamá. ¿Tale? No manches, que sí le bajó. Oye, sí cortó el teléfono, no manches. ¿Otra vez sí cortó? Sí. Oye, estás en el papel, pero hipergenial. Espera, me voy una pausa, señores. Esto está súper emocionante. Esto se está saliendo de control. Tu viejo está, pero, pero, pero no quedó así, no, Tere. Ese era el chiste, ¿no, banda? Oye, pero no manches. Oye, dime una cosa, porque realmente lo que le ha preocupado es lo de la lana. ¿Cuánta lanita tenía juntada? Dieciséis mil pesos. ¡No manches! Y ahí va, y ahí va, y ahí va también su tarjeta de lo que cobra de cada mes, y como de ahí no le hemos sacado, son fácil otros ocho o nueve ahí, entonces imagínate. Tu razón está bien el cabritado, le bajaste los dieciséis bolas, su tarjeta, y aparte de la pantalla plana. Sí, imagínate, es que imagínate, ya viene el mundial, y él se hizo bien feliz lo de su pantalla, que quería su pantalla. Y ella, apenas la, 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 la sacamos hace como quince días, lleva dos pagos, y está a decir, este ya me dejó, este ya me dejó bien, ya me dejó bien embarcada. Las bromas en el Panda Show. Ya lo tienes de las orejitas, mija, de las orejitas. ¿Puedo? No. Oye, ¿por qué me vuelves a colgar? ¿Qué no entiendes? Era, cállate, cállate, estúpida, que tú me colgaste, ¿sí? Y ya, o sea, ya no quiero hablar más de esto contigo, por favor, ya, tráeme lo que tienes que traerte, si te vas a alargar, vete. Ok, ok, ok. Yo te voy a llevar el dinero. Tú y yo ya hablamos, y si, no sé ni por qué chingado te quiere decir, si te quiere decir, lárgate. Ok, ok. Y como te voy a decir, tú ya me he informado, y no sé por qué chingado te quiere decir. Escúchame, escúchame. No, te estoy hablando en serio, ¿eh? Ah, o sea, ahora el que le va a dar órdenes a mí eres tú, mira, tú eres una cosa y ya, para acabarla, ¿vale? A ti te interesa tanto el dinero, no te preocupes. A fin y a cabo, tú sabes que a mí Iván me ha seguido buscando. Lo voy a buscar, ese cabrón va a ser mejor padre que tú, y a mí te juro que me va a respetar más, ¿vale? No, ya estuvo esa pinche madre, Teresa, neta, o sea, te lo juro que es por ese pendejo que te vas a ir. ¿Sí, mi papá? Piensa lo que quieras. Tú viste, Teresa, neta, yo siempre te respeté. Ándale. Yo creo que no lo suficienta, porque con este tipo de agresión verdad que tienes hacia mí, no, no lo creo. ¿Tú quieres que te responda, Teresa? Si tú estás siguiendo a la chingada, tú ya hemos quedado en algo. O sea, te estoy diciendo, no sé ni por qué chingado te vas. Tú ya lo hemos hablado, estábamos bien, no sé por qué te estoy viendo. Por eso, ya te dije. Ya me lo estás diciendo, o lo estás diciendo. Está bien, está bien, Teresa. Pues es que Iván va a ser mejor padre que tú eres, te lo juro. Yo le lo juro. Yo le lo juro. Además, te voy a decir algo súper, te voy a decir algo súper importante, de verdad, que tú ni siquiera has tomado en cuenta. ¿Te lo digo o no te lo digo? Te dejo con tu duda. Bueno, ¿cómo se oye el panda show? Que esta es una broma tonal.